Tercer game ganado por Enrique Moncada de DF, marcador 11-7, cuarto game, juego! 2-0, perdón! Entrando 1-0 2-0, perdón! Entrando 2-1, 3-1, 3-1, 3-1, 2-0, perdón! Entrando 2-3, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 4-1, 2-0, perdón! Entrando 4-1, 2-0, perdón! Entrando 4-1, 2-0, perdón! 1-0, 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 perdón! ¡Gracias! 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 Entrando... Perdón... De derecha... 7-4 8-4 Entrando... 5-8 5-8 6-8 6-9 7-8 7-9 7-9 8-8 7-8 8-8 8-8 10 9-8 10 10 10 11 11 11 12 12 13 ¡Suscríbete! 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 Entrando, 9-6 ¡Suscríbete! 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 Entrando 9-6 Entrando 7-9 Entrando 8-6 Entrando 8-9 Entrando 8-6 Entrando 9-7 Entrando 9-7 Entrando 9-8 8, 9 1, 2, 3 ¿Está bien? No, no está bien 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 No, no está bien